Esta semana los diputados iniciarán la discusión de los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, ya la polémica se hace presente, debido a que los legisladores independientes de Nueva República no ocultan su malestar de que el gobierno no les convocara ni un solo proyecto de los propuestos por ellos y creen que se trata de revancha política. Ninguno de los proyectos que fue sugerido por la bancada de Nueva República fue tomado en cuenta. Es decir, proyectos que tienen que ver con reactivación económica, que tienen que ver con turismo, que en este momento es el motor de este país, que tienen que ver con el detener el flagelo de la violencia doméstica, de la violencia hacia la mujer, que sabemos que los índices están disparados. También algunos proyectos que tienen que ver con traer un poco de armonía entre el pago de la pensión de Aguinaldo, la fecha en que se paga la pensión de Aguinaldo y la fecha en que es pagada la pensión de Aguinaldo para poder traer un poco de paz en medio de los hogares, porque esos cinco días específicamente trae mucha convulsión a pensión corporal. No entendemos más bien por qué no convocan proyectos de Nueva República. Yo no quiero pensar que eso sí es revancha política, porque Nueva República siempre ha sido una oposición vehemente en el sentido de denunciar, como bien lo estipula nuestra Carta Magna a través del control político, las incoherencias de este Ejecutivo. Pese a eso, los legisladores de oposición aseguran que no van a obstaculizar proyectos de importancia para el país. Nosotros somos una bancada responsable, es decir, no es Corte de Nueva República obstaculizar proyectos por el simple hecho de revancha política. Nosotros creemos en ese diálogo, de hecho me ha acercado a quien hoy será la jefa de fracción para poder conversar con ella del PAC, me refiero, para ver si hay posibilidad que convoquen algunos de nuestros proyectos y esas serían nuestras herramientas, la comunicación, sentarnos a negociar, ver cuáles proyectos son importantes para ellos, cuáles son importantes para nosotros, cómo podemos empujar en conjunto y para poder sacar los proyectos que son finalmente en beneficio del país. Aquellos proyectos que ha convocado el Ejecutivo son proyectos importantes, no le prestamos importancia, son proyectos que vienen de diferentes fuerzas políticas. Las sesiones extraordinarias se trata del periodo en el cual el Gobierno de la República propone los proyectos que se discuten en la Asamblea Legislativa.